hey que tranza como están hay mucha raza un gato se me nota que me acabo de despertar hay mucha raza que tiene problemas con sus con sus carros de vibración entonces ahorita vamos a tratar eso porque yo he tenido varios carriles viejos y siempre he batallado para encontrar el problema más que nada he gastado más dinero lo que debería de gastar en encontrar el problema y quiero pues tratar de evitarles ustedes por eso los invito a que se queden se suscriban leen like y compartan y pues más vamos a ver el vídeo vamos a el susto dicho carro para explicarle más o menos cómo está el rollo una gente pues aquí estamos en la troca y pues el vídeo de la vibración también funciona con la troca y con los carros porque la troca funciona igual que un carro también es transversal ojalá con las llantas de adelante aquí se pueden ver ahí tienen los los valeros pero lo principal principal para hacer si mi auto vibra y la principal cosa que podemos pasar a descartar es que la llanta estén boluda como nos damos cuenta de esto es muy fácil solamente para su mano así le pasas la mano con mucha calma con mucho cuidadito la mano alrededor la llanta todo alrededor todo alrededor la parte sea que queda abajo si no le puedes pasar la mano pues hay que prender la camioneta o el carro darle poquito para atrás y también pasar la mano por debajo y pueda sería la primera de las causas porque mi auto vibra es muy importante recalcar que vibra cuando una llanta está boluda vibra a la velocidad que sea despacio se nota un poco menos pero cuando empiezas a agarrar velocidad se empieza a sentir un brincoteo un brincoteo un brincoteo muchas veces sentimos por ejemplo si esta llanta está boluda sentimos el brincoteo allá en la esquina de atrás y no nos damos cuenta porque pensamos que la que está boluda es la llanta de atrás pero viene siendo la delante igual si si la llanta que está boluda es aquella el libro de las vibraciones se sienten en la otra esquina allá se sienten allá en la otra esquina entonces hay que estar muy pendiente de eso la siguiente la siguiente deje me tiro el suelo para que vean la siguiente la siguiente como se puede decir la siguiente cosa por la que puede virar nuestro auto viene puede ser este esta esta flecha esta flecha la siguiente cosa por la que vivir a nuestro carro puede ser esta flecha esa flecha que está ahí cuando se daña este valero casi no vibra siempre es como un zumbido es un zumbido que se escucha así pues se escucha por dentro de la cabina el carro pero cuando nuestro auto vibra a cierta velocidad por ejemplo tú vas a 40 50 y no vibra pero ya llegas a 55 por ejemplo vamos a 30 llegamos a 40 y empieza a temblar todo el carro es esto que está dentro de ahí ahí dentro se encuentra un valero tripoide ese valero a veces se desgrana si tú no tienes en buenas condiciones está este plástico que es como algo que lo cubre para que no se le salga la grasa no le entre el agua es bien seguro si ya está si tú te agachas y miras jodido este plástico es bien seguro que el valero por dentro esté jodido también entonces pues hay que empezar por ahí porque muchas veces los mecánicos no les gusta batallar no se quieren agachar debajo el carro me ha tocado la neta a mí una vez me hicieron cambiar todos estos zules de otro carro que yo tenía las bases de los amortiguadores las que están ahí arriba bases de amortiguadores me hicieron tornear los discos y todo porque el carro vibraba y para que al final yo me tirara abajo el carro y mirara que fue el valero este me entienden yo gasté más de lo que debía haber gastado en reparar ese ese carro la siguiente gente si el tuyo no es carro es camioneta y es cuatro por cuatro muchas veces tienen cuando pagan con las de adelante tienen esa flecha que va hacia atrás entonces la mía vibraba y yo lo que hice fue quitarle la flecha ahí iba la flecha lo que hice fue quitarle la flecha y pues se quitó la vibración porque porque le llevé un taller yo y me dijeron que las llantas de las dos llantas de atrás estaban boludas entonces yo lo que hice fue cambiar de llantas tenía otra llantas antes las cambié por estas y la camioneta siguió igual vibrando entonces la llevé a otro taller y me dijeron que era esto mismo tiene atrás me dijeron que era esto entonces pues yo no podía creer que fueras de eso pues me entienden porque yo miraba los zules en buena condición todo estaba bien las trataba de mover así con mi mano porque los pueden mover así y estaban bien macizas entonces pues yo solo me agaché quité la flecha por si era eso y si era eso solo me falta mandarla reparar de las cruces y hay otra gente cuando tú pisas el freno suponiendo tú pisas el freno y tu pie empieza a brincar para arriba y para abajo empieza a brincar para arriba y para abajo el carro empieza a vibrar cuando frenas pues y tu pie empieza a sentir así como si estuviera ponchado no sé es algo bien extraño probable y casi 100% seguro que esto los discos estén un poco chuecos o disparejos entonces ahí había que llevarlo a tornear chequea primero si tu barata están buenas en buena condición ahí se alcanza a ver miren bien se alcanza a ver que está un poco gruesa todavía la balata chequea la del otro lado también que está igual de gruesa si están buenas pues vas llevas a tornear pero si ya están desgastadas y delgadas es mejor que las cambies y de una vez que te tornean los discos y vas a ver cómo es su problema se va a solucionar eso es todo mi gente pues nada mi gente hasta aquí el vídeo espero que les haya servido no se olviden de suscribirse comentar darle like compartir y pues ya saben aquí vamos a estar subiendo más vídeos más consejos bye para allá verga dale dale machín así 15 metros no 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 ¡Suscríbete al canal!